Hola, soy Gela Hernández, diseñadora de Solar Smart Living. El día de hoy quisiéramos mostrarles las casas que Solar Smart Living construye y qué las hace diferentes al resto de las demás. Acompáñenme. Para la construcción de nuestras casas, utilizamos una técnica recomendada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Una de las ventajas de esta técnica de construcción es que nos da o nos permite poder utilizar las esquinas y, como ustedes ven, aquí está mi mano, atraviesa. Entonces podemos rellenar estas esquinas y colocar aislante térmico para que toda la casa continúe con un aislante en continuidad. Uno de los beneficios que tenemos también al utilizar esta técnica de construcción es que a través del proceso de construcción reducimos la cantidad de material. Por ejemplo, en las ventanas, reducimos la cantidad de madera innecesaria alrededor de ella. Otra característica de nuestras casas es que están aprobadas por la Ley de Discapacidad de Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestras puertas son un poquito más anchas y permiten el desplazamiento, por ejemplo, de personas en sillas de ruedas y no tienen dificultad para desplazarse al entrar a diferentes áreas de nuestra casa. Por último, también les voy a enseñar un poquito sobre el sistema Advanced Framing que utilizamos. Aquí podemos ver nuestros studs o nuestras vigas verticales, cómo son sostenidas directamente por, por ejemplo, esta viga interna sostiene la viga del patio y la viga externa, pero dentro de nuestro muro, sostiene la carga de la viga del techo. Esta parte nos permite que toda la carga caiga sobre los studs y también reducimos la cantidad de material de madera que no utilizamos. Por el momento, esta casa continúa en construcción, pero si quieres seguir conociendo sobre las demás características que iremos agregando poco a poco, te invito a que te suscribas a nuestra página Solar Smart Living y también le des clic a este video. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!